El ataque de María Patiño a Alfonso Merlos por su desprecio a la verdad. María Patiño, la presentadora de Socialité, se muestra muy crítica con la actitud que ha tenido el colaborador en el programa de Ana Rosa. Era el protagonista de Merlo Place, que faltaba por dar la cara tras todo un fin de semana siendo el foco de atención de Telecinco, marcando récord de Sábado de Luz, Socialité y Viva la Vida. Finalmente, Alfonso Merlos ha dado la cara este lunes y lo ha hecho hasta en tres programas siendo su polémica pillada con Alessia Rivas. Al fondo, gran protagonista tanto el programa de Ana Rosa, ya es mediodía y todo es mentira. En el programa de Ana Rosa, Merlos no ha querido indicir mucho en el tema y se ha limitado a pedir disculpas a Marta López por el daño que le pudiera haber hecho. Se han dicho tantas barbaridades y mentiras que no merece la pena desmentirlas, expresaba el periodista. Unas palabras que no han gustado nada a María Patiño, la presentadora de Socialité, el programa en el que su nueva pareja, Alessia Rivas, trabaja como reportera. Y es que a María no le gusta nada que Merlos juegue con la doble moral. La mentira siempre merece aclararla, y más siendo periodista. El desprecio a la verdad nunca lo entenderé, escribía la presentadora y colaboradora de Sálvame. Y es que María Patiño lleva todo el fin de semana siendo muy crítica con la actitud del periodista y el colaborador de varios programas de Telecinco, e intentando que su compañera Alessia Rivas no sea la que reciba ataques. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.